Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven mexicano Alfonso Celis. Bueno, como ustedes saben, el joven mexicano Alfonso Celis está centrado ahora en saltar, en dar el salto a la Fórmula 1 para la temporada 2018. El joven piloto mexicano quiere continuar durante una temporada más, una temporada más es, así es, su preparación hacia la Fórmula 1, que es la máxima categoría del automovilismo mundial. Y bueno, les deseo mucha suerte para 2017, Alfonso Celis en su nuevo desafío y espero que el año 2018 dé finalmente el salto a la Fórmula 1. Y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifera chap.